El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo seguro te demoras. Mire, me bebé dos semáforos en rojo. Yo pensé que lo iba a encontrar ahí tirado botando baba. Muchachos, les agradezco este detalle de sorpresa. Pero no quiero ser aguafiestas. No hacía falta. Y les reitero lo que les dije esta mañana en la oficina. Nosotros no nos vamos porque nos estén amenazando. Y mucho menos porque yo haya renunciado. Porque me vaya al exilio. Nada de eso. Vamos a tomar esta fiesta como eso. Nos vamos a enrumbar y vamos a tomarnos unos tragos y la vamos a pasar muy bien. No una fiesta de despedida. Además, hemos tenido que despedir a mucha gente últimamente. Y los discursos de adiós ya los he dicho a todos. ¡Bravo! No sé si sea capaz, Elías. No sea pendejo, Fernando. Si hay mártires de sobra en este país. Le llegó la fiscalía. ¿No piensas bailar un ratito? Ay, Marce, ese chico chico lo encuentras en Europa. Pero, a esta vista, no. A ti también te parecía bien parar. Y te parecía buena idea este viaje. Sí, me parece, Marce. Júrame que no te vas a arrepentir. Te lo juro. ¿Y es el taxi? ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Devuélvase, por favor! ¡Gracias! 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 ¿Qué fue lo que usted vio? Pues estoy aquí en la oficina de impuestos nacionales, escucho cuatro disparos, volteamos a mirar, pero como hay unos arbustos que no nos dejan ver, vemos que viene una camioneta impulsada, vemos una moto que se abre por la 23, voltea, hace la curva y sube por toda la 23, vemos que la camioneta perdió el control, viene a estrellarse el postel. ¿Los hombres de la moto cómo eran? ¿Qué vieron ustedes? No, la verdad que no, porque estaba todavía, no terminaba de amanecer, estaba oscuro todavía. Solicitamos a la ciudadanía la colaboración, en este caso, si saben algo, por favor que llamen al 112, que estamos dispuestos a acudir a cualquier parte para recoger la impulsada información que sea necesaria y ponerla a disposición del señor fiscal que adelanta la investigación. Esto no era lo que estaba diciendo josé, diceigner los padres de fuente. PAGEES DIOR No puedo dejar pasar a nadie, doctor. Me da pena con usted. ¿Cuántos puestos tiene el bus? Ajá, sí. Vamos de la funeraria al cementerio, a las 3 de la tarde. ¿Ya está listo el informe? Ticte. Sí, la séptima va a estar cerrada para el paso del cortejo fúnebre. Cinco disparos. ¿Y el nivel de blindaje? Muy bien, gracias. Con sus 39 años de edad, su sonrisa sin dientes y su capacidad de mostrarnos sin ningún pudor ante el país entero, su corazón al desnudo, Jaime fue un espejo fiel de la realidad colombiana. En la que cada uno de nosotros podía reconocerse. Recuerda las alcantarillas que nos robamos de Mario Paponera y al otro lado. Yo me acuerdo que usted era buenísimo para eso, hermano. El portero del edificio Colombia, la cocinera del palacio presidencial, la presentadora de televisión más frívola, el comentarista político más godo y sin número de guerrilleros, mafiosos, presidentes, generales, políticos corruptos y el embolador Heriberto de la Calle, no eran otra cosa que las verdaderas identidades de Colombia. Una Colombia sumida en la desesperanza de la violencia a la que Jaime le opuso sin dobleces sus ganas inmensas de vivir. Hice grandes obras, el puente de la 92, el relleno de Doña Juana, la troncal Caracas y la destitución de Jaime Garzón como alcalde menor de Sumapaz. Hoy, diez años después, se ven las obras, el puente se cayó, el relleno se derrumbó y me toca restituir a Garzón al cargo de alcalde menor por orden del Consejo de Estado. ¿Todavía por acá, doña Marcela? Todavía, Balseros. ¿Fernando sigue ahí? Sí, ahí sigue. Sí, señora. Gracias. Yo no puedo irme en estos momentos, Marcela. No puedo. A mí también me duele. ¿Tú qué crees, Fernando? Pero es que yo no quiero tener que enterrarte. Me duele más no poder vivir tranquila, sin miedo, en un país donde ni siquiera podemos hacer familia. ¿Pero cómo puedo hacer unos proyectos personales en estos momentos, Marcela? ¡No puedo más! Estoy cansada de no poder hacer nada. Yo quiero respirar, quiero salir, quiero ver otras cosas. Unos meses. Mira, yo no puedo dejar solo a Carreño en esto. Un semestre, por favor. Se fueron a los disparos desde el punto penalti y el Real Madrid allí ganó el trofeo Bahía de Cartagena. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. ¡QueAn Confaito! ¡Que viva! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! A los pueblos, ¡que viva la paz! ¡Que viva! ¡Ferida! 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 La movilización de hoy debe continuar por campos y ciudades sin descanso para que quede claro que no aceptamos la reutilización de la violencia en Colombia. ¡Cómo no! ¡El gobierno lo mató! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! ¡El gobierno lo mató! ¡Sí, señor! Tenemos que tratar de encauzar este sentimiento espontáneo para ver si los que quedamos logramos hacer lo que Jaime no alcanzó, que es tener un país en paz. Él ayudaba a introducir como una distancia reflexiva, como una cosa brechtiana de veámonos un poquito desde fuera. Hemos tocado fondo como sociedad, indudablemente. Todos nosotros aquí presentes somos responsables de la muerte de nuestro brillante periodista Jaime Garzón. ¡El gobierno lo mató! ¡Sí, señor! No descansaremos hasta dar con los responsables de tan cobarde acciones, lo único que probas. ¡El gobierno lo mató! ¡Cinidad, justicia! 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 Y cientos de personas fueron a despedirlo con fotos y sus frases más célebres en el mismo lugar en donde fue inmolado. Yo creo que el proceso de paz tiene enemigos y enemigos que tenemos que cuidarnos. Pero yo creo que 35 millones o más de habitantes tenemos que derrotar a esa gente que no quiere la paz. El equipo de Jorge Bolaño que entró faltando nueve minutos para el final del compromiso. La mala suerte se ensañó con algunos bogotanos que esta tarde pretendían darle el último adiós a Jaime Garzón. Agolpados en un puente peatonal sobre la autopista norte, a la espera del paso del cortejo fúnebre, el puente colapsó, dejando como resultado un saldo de tres personas muertas y más de 20 heridos que se recuperan a esta hora en diversos centros hospitalarios de la capital. Íbamos pasando y no supe nada más, no supe por qué esos ojos espantosos, no entiendo nada, no, no, no. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Intervale! ¡Alto! No, no, no. 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 No mire, doctor Sabogal. Estoy armada. Desde que salió la condena nos han amenazado a nosotras y a él le dicen que coma callao. ¿Pero quién es? ¿Pero quién es? No, no, no. No, no, no. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la televisión. de la Autoridad Nacional de Televisión.